No tanto por que pueda, sino por el gas que emana, que se hace, sino por el gas para la salud. Pero hay personas que comprenden eso, así como ustedes que nos dan facilidades. En estos sitios que hemos estado, se han sido bien gracias a cooperar y agradezco a ustedes esa voluntad que han tenido. No sé si el ingeniero tiene otras palabras para... Nosotros en este tipo de trabajos, lo hacemos aplicando toda la seguridad del caso. Este pozo representa un peligro, un riesgo por la presencia de gas. Ya le hemos tomado con un instrumento que efectivamente tiene gas. En un anterior trabajo con otro equipo, hace tres días, hemos sellado un pozo en Negritos. Y está entre dos casas y con bastante gas. En el momento de hacer el corte, a través del señor Felipe Galán, que es el experto en corte y soldadura, hemos avisado a los vecinos. Ya estaban en sobreaviso, pero en el preciso momento del corte, por el posible riesgo de explosión, los hemos hecho evacuar de su casa. Entonces, aplicando las técnicas que conoce el señor Galán, se hizo el corte y soldadura de la reducción respectiva, felizmente sin ningún peligro. Entonces, en el momento oportuno, si es que las condiciones del pozo se presentan un poco riesgosas, le avisaremos para no correr ningún riesgo hacia su comunidad. Y el objetivo principal es sellar el pozo, que representa un peligro y una contaminación al medio ambiente. Entonces, estando sellado el pozo, ya pues, con la tranquilidad del caso, ustedes ya van a poder seguir viviendo el resto de su permanencia por esta zona. Así que, como dijo el ingeniero Abel Chumpitas, estos días, que esperamos sean lo más cortos posibles, va a haber bastante ruido. Vibración es mínima y el riesgo de que posiblemente alguna chispa puede generar... En su casa le hemos puesto un triple A para evitar, digamos, que los vidrios se rajen. Y vamos a señalizar, vamos a poner cinta de peligro para que tampoco ingresen los niños o las personas que desconocen, que son pocos. Ya tiene conocimiento la municipalidad, tiene conocimiento el ejército, y tenemos la autorización del comandante que vive en Sollano. Y ustedes también que ya están con conocimiento. Acá la señora que recién la conocemos, esperamos su colaboración. Y nos disculpa, pues, el ruido que va a ocasionar este... Creo que es la única molestia que va a haber, ¿no? Terminado el trabajo, nosotros vamos a dejar tal como estaba y en mejores condiciones todavía. Así que, en ese sentido, no se preocupen. Gracias por su apoyo. ¿Tuvieron la foto, eh? Sí, ya. ¿Tú salió con la señora, con todo? Sí. Bueno, como hay personas que van a estar dentro y dicen muy bien, y nosotros vamos a estar afuera, operando. El jefe del equipo va a estar ahí. Bueno, ante cualquier peligro, de repente no nos abastecemos para avisar, vamos a tocar el clauso en forma prolongada, un clauso largo, que significa peligro. Y al momento de que ustedes salgan de su casa, al menos los que viven allá no corren para acá, sino correr hacia la derecha, para allá, y los de acá decidan alcanzar la parte alta, que es el cerro, atrás de la casa. Para sentarse en alguna explosión, las ondas sonoras o la onda explosiva y espantiva no afecten ningún órgano en nosotros, no nos abren los oídos, o no nos producen por dentro, algún desgarro nos reviene. ¿Ya? Eso es lo más importante. Y al escuchar una explosión o algo siempre, abrir la boca. ¡Ay, tu papi! Como le decía abrir la boca, y en el mayor de los casos es jalarse los oídos, para que el sonido que se produce ingresa por la boca y tenga un desfogue. ¿Ya? Es lo más importante y sobre todo es mantener la calma y salir en forma, este, para evitar el tropezar, decaer. ¿De qué es posible que haya un músculo? No, no, no. ¿Qué se dice? ¿Qué se dice todo esto para estar preparado? ¿Qué se dice? 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 No, 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 no... ¿De qué es posible evitar por él? ¿Cuándo va a comenzar a... ¡Ya lo escuchó la tía? Sobre todo voy a escuchar el clauson se llaman a todo clóset. Tiene que... Tiene que... Tiene que... Tiene que taparle el clauson primero porque está durmiendo. ¡Un poco de agua! ¡No hay clauson! Muy amable, muy amable, muy amable. Luis, vamos a ver con dónde entramos acá. ¿De acuerdo? Gracias por ver el video